Ya es oficial. Tras pronunciar la fórmula en latín, el Papa Francisco proclamó santa a la madre Teresa de Calcuta a un día de que se cumplan 19 años de su fallecimiento. Ante alrededor de unas 120.000 personas llegadas desde todo el mundo y varios jefes de Estado y Gobierno como testigos, esta pequeña mujer de tamaño, pero con una enorme fortaleza, fue elevada al honor de los altares. Un reconocimiento que no se limita al segundo milagro certificado por la Iglesia Católica. También se le agradece su entrega a los más necesitados. Creo que va a ser difícil que la llamemos santa, porque su santidad es muy cercana a todos nosotros. Tan tierna y rica que espontáneamente vamos a seguir diciéndole madre Teresa. El Papa latinoamericano quiso que en la plaza, junto a representantes de delegaciones de varios países, se destacara la presencia de unas 1.500 personas sin techo que llegaron desde todos los rincones de la geografía italiana. Una manera de mostrar cómo se movía la religiosa, de origen albanés, entre círculos de poder para obtener lo que necesitaban los más postergados. La madre Teresa de Calcuta, una mujer muy santa, que por fin fue canonizada hoy con toda justicia. Pero como ocurre con cada santo nuevo, no todos creen que se hizo justicia con esta canonización. Hay críticos de la excesiva severidad con que se manejaba. La acusan de haber sido ultraconservadora, de no haber aceptado el aborto en un país donde muchas mujeres son víctimas de violación y tienen que seguir adelante con embarazos no deseados, y de haber instrumentalizado a los pobres para beneficio de su orden. Aunque hoy, en la plaza de San Pedro, las únicas voces que se multiplicaron fueron las de emoción, incluyendo las de muchos latinoamericanos. Me siento muy emocionada, de verdad estoy, que no aguanto la emoción, gracias. Y para llegar a la santidad, necesitó un segundo milagro ocurrido después de su beatificación. Algo que, según la iglesia, se produjo en el 2008, con la inexplicable curación de un paciente brasileño que padecía una rara enfermedad cerebral. La India estuvo más que presente, 100 funcionarios del gobierno de ese país estuvieron en la primera fila y se decretaron tres meses de celebraciones en las calles de ese gigante asiático. En la ciudad del Vaticano, Pablo Monsalvo, Univisión.